Hubo que aprender a llevar y a tener... ...que tenemos que seguir para coger el barco oral. Bueno, más o menos. El barco realmente se coge en Alicante. Voy a ver si consigo encontrar un poco de música. Bueno, yo voy a por unas tostadas que he preparado. Espera, Alicia, ya lo tengo. A ver. Me recuerda un poco a los muelles del Sena, ¿verdad? Bueno, a los muelles y a los enamorados dando paseos cogidos de la mano. Y pensar que dentro de muy poquito podremos estar los dos allí. Cogidos muy fuerte para refugiarnos de la humedad del río. Y quizá a lo mejor llueve y tengamos que ir a guarecernos a una taberna. Los dos empapados. ¿No es mágico? Este momento sí que es mágico, Alicia. Lo mismo que disfrutamos imaginándonos un paseo por las orillas del Sena. También recordaremos en su momento todo esto. Tú y yo aquí juntos, escuchando música, tomando chocolate. Vete y besándolos. Se acabó. No importa. Para mí lo más importante es tenerte a mi lado. Con música o sin ella. Te quiero tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!